A no te ve, te veí tu amada, E le desmayes a un roto, E le tú la foto, O que a mi o tu pe, E le chile y chile ese, E le tú le pago, O ti o pe, E le tú le pago, O rue tu fa, O eye la pu di, O eye la gu di, E le regâwa nen ta, O un o o, ne le luong ma fo, O seile ché ta si'eta uang aflá, O lea, seu louva, ayanga i leao. O lea, seu louva, ayanga i leao, o leao, ayanga i leao. O lea, seu louva, ayanga i leao. O lea, seu louva, ayanga i leao, o leao, ayanga i leao, o leao, ayanga i leao. ¡Gracias! 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 Adiós Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. FijasiNka KoPESH Estamos en el otro ¿Como es el pez? ¿Cuándo es el pez? No se ve, no se ve ¿Y qué es el pez? Le manu chengui Le manu chengui La Iglesia de Jesucristo 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 Hip 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 hey La Iglesia de Jesucristo